Por su sabor y textura, los chinos escogen el aguacate o palta chileno. Durante los últimos años el aguacate chileno se ha posicionado en las tiendas y mesas chinas gracias a su reconocida calidad, equiparable con los principales exportadores de este alimento. Aparte de ser muy rica en sabor y toda la palta chilena, también es muy... o sea, tiene muchas propiedades, como el aceite que contiene la palta. Es un cremoso fruto producido en los valles del centro y norte chileno, con condiciones climáticas privilegiadas y fértiles llanuras que propician un gran sabor. Por tercer año consecutivo, este 2018, se promocionarán el aguacate en China, donde se registra un crecimiento cercano al 34% en las exportaciones. En la temporada recién pasada, los aguacates chilenos que arribaron a China acumularon 14.860 toneladas. Mira, en consistencia es la mejor, en sabor igual. Aquí llega palta mexicana, palta peruana, pero el sabor es un poco distinto, es más lechosa, no es tan cremosa como la de acá. Chile sustituyó a México y logró convertirse en el mayor proveedor de aguacates para China, logrando seducir a los paladares del país asiático con esta cremosa palta chilena, producida en los confines del mundo y de una calidad inigualable. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.